Para ellos, por favor, también, tú ya lo tienes. Este, ahí te me ayuda, Clot. Gracias. La ruina como, la ruina que hizo Ciudad, esa mera. Bueno, ahora tenemos el gusto de escuchar a Hugo Arciniega Ávila, con la ponencia de la ruina que hizo Ciudad. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Historia del Arte por la UNAM. Se dedica a la investigación y la docencia en el área de Historia de la Arquitectura Mexicana. Entre sus publicaciones, y voy a abreviar, se cuentan, Arquitectura de las Haciendas de Yucatán, Palacio Nacional de México, el antiguo Palacio de Covian, sede de la Secretaría de Gobernación, y coordinó el Arte en Tiempos de Cambio, 1810, 1910, 2010. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí también es un gusto poder tener el privilegio de enunciar mi agradecimiento al maestro Fausto Ramírez. En este caso, nuestro diálogo fue sobre arquitectura y urbanismo. En un momento en que él quería abandonar el tema, pero en atención al arquitecto Ramón Rodríguez Sarangoyti regresó por unos años a él. La ruina que hizo Ciudad. Voy a empezar por citar un texto que me permite más adelante hacer más comprensibles estas ideas, del personaje del que voy a hablar, Adamo Boari. Inicio. La última exposición de París ha hecho un esfuerzo para emanciparse de los estilos antiguos, procurando dar mayor amplitud y más libre desarrollo a las formas arquitectónicas. Un nuevo movimiento parece iniciarse en los albores del presente siglo, movimiento que se impone porque ha nacido espontáneamente en varios países preclaros por sus tradiciones y sentimientos artísticos. Me refiero al Art Nouveau. Las formas de Oriente se han mezclado a las de Occidente. Y así, como el dominio de la ciencia, todos los hombres caminan con movimiento uniforme y constante en el campo del arte. El mundo se unifica y emprende su marcha triunfal en la que nada será capaz de detenerlo. 1904. Termina la cita. La Ciudad de México continúa despertando el interés de los viajeros. Aquellos que disponen de la habilidad para expresarse de forma gráfica cedieron y aún se dan a la tarea de registrar, hoy sobre formatos muy diversos, una singular imagen urbana, para bien y para mal, de naturaleza lacustre. Hasta completar un vastísimo acervo de imágenes que da cuenta de su dinámica existencia. Repasar este acervo nos permite identificar las notables modificaciones que la capital ha experimentado. Desde la casi siempre idealizada Tenochtitlán hasta una megaurbe azotada periódicamente por ondas sísmicas provenientes del Pacífico. Nada en ella permanece constante. Al mismo tiempo, se imprimen cientos de cuartillas que describen momentos, reacciones, semblantes y espacios, legado de sensaciones que conforman el subgénero de la literatura de viajes. Contrastar dichos contenidos con las notas de prensa permite una aproximación más exacta, en este caso, al siglo XIX. Esta es una de las muchas y valiosas enseñanzas que recogí durante mi paso por los seminarios de arte moderno, impartidos por el maestro Fausto Ramírez en la Facultad de Filosofía y Letras. A propósito de esta ciudad y de su registro visual, en esta oportunidad me ocupo de la vista a vuelo de pájaro del Teatro Nacional y su entorno. O el ingeniero arquitecto ferrarano Adamo Boari Velozzi, que está fechada entre 1902 y 1904, y me propongo demostrar que en esta vista urbana no sólo se aprecian cambios notables en los modos de representación que eran frecuentes en la Escuela Nacional de Bellas Artes, sino un evidente disfrute por el clima del país, la oposición entre las nociones de lo antiguo y lo permanente, lo vanguardista, lo inerte y lo vital, así como una aspiración por educar y edificar finalmente la ciudad moderna. El arquitecto viajero. Una vez que se logró la proeza técnica y económica de tender caminos de hierro sobre buena parte del extenso y agreste territorio nacional y fueron modernizados los puertos más importantes para facilitar el comercio interior y exterior, tocó su turno a los edificios destinados para la administración pública y a los monumentos dedicados a perpetuar la memoria de los héroes nacionales, cada vez más numerosos. Bajo ese contexto y en la proximidad de la gran conmemoración por el primer centenario de la independencia nacional, fue cuando en 1901 el Consejo Consultivo de Edificios Públicos se resolvió por prolongar una gran avenida a la mitad del Teatro Nacional. Y en lugar de remodelarlo, como se había proyectado inicialmente y recomendaban los más prudentes, erigir otro verdaderamente grandioso. Dotado de lo más moderno en maquinaria escénica, pero que al mismo tiempo ofreciera todas las precauciones necesarias para evitar un incendio como los que habían consumido al siempre recordado principal o al Iroquéis de Chicago, en suma, erigir la nueva ópera mexicana. Tal iniciativa fue apoyada decididamente por Boari Velocci, entonces comisionado por el gobierno mexicano para dirigir la remodelación del Coliseo que cerraba la calle del 5 de mayo. Para 1904, a sus 41 años, Boari era un personaje bien conocido en el país. Un año antes se había integrado como profesor de composición arquitectónica a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Gracias al prestigio que le habían generado sus proyectos para el Palacio Legislativo Federal, para el edificio del Correo Central, el primero finalmente había sido encomendado al arquitecto francés, Emil Benart, y el segundo lo construía en sociedad con el ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera. Sus propuestas para grandes estructuras metálicas forradas con piedra de talla y elaborados programas ornamentales inspirados en el gótico español, así lo cita él, llamaron la atención de los políticos y del alto clero, como por ejemplo del obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, pues también se le pidieron proyectos para el nuevo templo parroquial en Matehuala, San Luis Potosí, un santuario dedicado a la Virgen del Carmen en Atotonilco y una iglesia de grandes dimensiones, el templo expiatorio para la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ante la gran demanda de espacios habitables de todo tipo, llegaron al país arquitectos, ingenieros y equipos de ornamentadores provenientes de varias regiones de Europa y de los Estados Unidos. A la cabeza se encontraban Benart, el terrible, Contri, el discreto, y Boari, el afable. Más que de tratados, Ádamo Boari se muestra como un hombre pragmático. Su recorrido por el continente americano había iniciado años atrás en Brasil, en donde trabajó para la compañía que tendía la vía del ferrocarril entre el puerto de Santos y el centro industrial de Campiñas. En busca de oportunidades, viajó por Argentina y Uruguay. Pero es la estancia en Chicago la que ha vivado el interés por el italiano durante los últimos años. Ya que resultó fundamental para su formación en arquitectura moderna y sobre todo por haber pertenecido al despacho de Luis Sullivan y Dagmar Adler. Más todavía porque tuvo oportunidad de trabajar para la firma Burham & Ruth, encargados de la construcción de la World Fair Columbian Exposition de 1893, lo que le significó una oportunidad inmejorable para estimular su interés por el urbanismo, los parques públicos, las nuevas técnicas constructivas, la iluminación eléctrica y por el debate suscitado en torno a la ornamentación arquitectónica. En suma, este hombre cosmopolita que combinaba en sus propuestas los repertorios historicistas con la potencialidad de las estructuras metálicas y del concreto armado, piedra fundamental de la arquitectura decimonónica, comenzó a mirar a la ciudad de otra manera. Las obras más importantes del ingeniero arquitecto italiano quedaron en la Ciudad de México y por su escala y complejidad constructiva, la primera de ellas es el Teatro Nacional. Para sobrevivir a las nuevas ideologías y discursos políticos que siguieron a la Revolución Mexicana, hubo que cambiar su denominación original y algunas de sus funciones a Palacio de Bellas Artes. En lo referente al nivel de conocimiento que se tiene sobre el primer teatro del país, se han reeditado los informes de avance de obra, un álbum conmemorativo y se dispone de un catálogo de exposición y de un estudio que abordan básicamente su prolongado y dificultoso proceso constructivo que llevó más de tres décadas. Dado que la construcción del Teatro Nacional quedó interrumpida durante diecinueve años y se concluyó bajo la dirección del arquitecto mexicano Federico Mariscal. He querido detenerme en la propuesta inicial, la de Boari, enunciada a través de una serie de dieciocho planos, dos lavados y dos fotografías fechados y firmados entre 1902 y 1904. A este conjunto pertenece la obra en análisis. La ciudad de México, abuelo de pájaro. La vista urbana de Boari se dio a conocer entre la comunidad de ingenieros y arquitectos de todo el país gracias a una prestigiosa publicación trimestral, más bien de carácter científico que artístico. los análisis de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, justo en el año en que se conmemoraba el primer centenario de la independencia nacional. Es probable que este notable esfuerzo editorial respondiera a la inquietud que ya predominaba entre esa comunidad, ya que el teatro nacional no había sido terminado durante los cuatro años comprometidos por el director de los trabajos. Más todavía, la fecha de conclusión se preveía muy, muy lejana. Y por otra parte, para incluir la magna obra en los festejos, aunque fuera sólo como un conjunto de planos para obsequiar entre invitados y visitantes interesados en el tema. Se incluyó también un desplegable impreso en papel de buena calidad que mostraba la nueva capital que surgiría de la era de la paz y el progreso, aunque fuera así, impresa. El dibujo original de gran formato lleva anotado el consecutivo 231 sobre la firma del autor y volvió y volvió a México cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes adquirió en Italia parte del archivo Boari. Fue publicado completo por primera vez en 1982 gracias a una fotografía propiedad del arquitecto Javier García Lascurain. Elegí para esta ocasión la versión que circuló entre un mayor número de personas gracias a su accesibilidad y a lo manejable de su formato. Las vistas a vuelo de pájaro no eran nuevas para representar a la capital de la República Mexicana, ya que permitían reconocer los hitos edificados y naturales más importantes gracias a los recursos del volumen y la altura. Con el desarrollo de la litografía algunos empresarios las usaron como recurso publicitario. Pongo por ejemplo el caso de Carlos Félix, dueño de la antigua droguería de La Palma que había publicado la más completa de estas apenas una década antes. Lo primero que llama la atención es que el Teatro Nacional, la obra nueva, la gran obra de Boari, aparece desplazado hacia la derecha, dejando el centro del pliego para la Alameda. En el original el título confirma la intención, plano general de los jardines, y es que este espacio público resultó fundamental para concebir toda su propuesta, pues era visto como el nuevo centro de la Ciudad de México, si se consideraba las colonias que se habían trazado al sur y poniente. Así lo enuncia un anónimo redactor de La Voz de México durante los primeros años del siglo XX. Cito, toda la porción comprendida entre una zona que partiera de la Alameda y se prolongara hacia San Cosme por un lado y por el otro hasta las colonias de arquitectos y guerreros. Esa parte de la ciudad considerada por algunos como centro es ya la más poblada. Termina la cita. Una visión que nos confirma también el espléndido por el nivel de detalle plano general de la Ciudad de México publicado por la compañía litográfica y tipográfica en 1900. El cambio de Centuria se volvía a avivar la reflexión sobre la urbe y sus cambios. La interpretación del plano se apoya en el informe que Boari envió a la Secretaría de Comunicaciones. Un texto que nos permite identificar las teorías arquitectónicas que profesaba, pero también no se contiene en enunciar su fascinación por la nación que iba descubriendo en cada uno de sus viajes. Así, por ejemplo, se afana en integrarse de la mejor manera posible la que conocía con Pórticos y Lollas, pero sobre todo con la pérgola monumental al jardín público que florece durante buena parte del año gracias a la benignidad del clima que no deja de elogiar. Responde a la luminosidad de México proyectando un gran invernadero que serviría de vestíbulo al Teatro Nacional, mismo que quedará bajo la protección de Apolo, también en su advocación de Deidad Solar. Conoce bien el lugar, pues durante sus primeras estancias en la capital, se hospedó en el Hotel Jardín, ubicado sobre los antiguos terrenos de San Francisco el Grande, en donde instalará un improvisado atelier. Presenció las aglomeraciones que causaban las bandas de música que tocaban en el café de la Alameda. Es por eso que incluye uno con entrada independiente en su edificio. Dota a las élites porfirianas de un verdadero mirador con las grandes loyas que servían para desahogar el salón de fiestas y al salón fumador. Y con el ingreso lateral para carruajes, trata de evitar los problemas de tráfico que ya eran frecuentes en las inmediaciones de las salas de espectáculos y en esta zona en particular. No se trata de una mera consideración al contexto preexistente, como venían haciendo sus colegas, sino un cambio radical en el mobiliario de nuestro parque central. Desaparece el café, las fuentes virreinales con todo y sus referencias mitológicas para destacar el diseño de glorietas y calles diagonales heredadas del virreinato. Las actividades recreativas se concentrarían en las inmediaciones de su teatro. En el costado oriente traza tres plazas semicirculares que armonizan con la ondulante gárgola y las equipa con dos kioscos para distribuir a la gente durante las serenatas. El emparrado asigna variedad al paseo y se constituye como un punto privilegiado para admirar la cúpula cristalada que cubriría el gran vestíbulo invernadero. Los jardines penetran al teatro nacional sólo que pierden su vocación pública. Los paseantes se detienen y alzan la mirada. El público asistente a las funciones de ópera descansa en los entreactos y mira las frondas pero desde lo alto. Sobre el valor del emplazamiento el propio Boari escribió cito la posición que va a ocupar el futuro teatro es excepcional en todos los sentidos y favorablemente comparable con las mejores localidades existentes. Tiene un gran parque secular por un lado desembocan en su plaza las principales calles y será el verdadero centro de la capital. Se impone por consecuencia la necesidad de un edificio fastuoso que caracterice y señale el adelanto de la metrópoli moderna. Termina la cita. Una de esas calles era justo la nueva avenida de 5 de mayo que unía la Plaza Mayor o de la Constitución con la de acceso al Teatro Nacional. La primera quedaba dominada por el peso visual de la catedral metropolitana símbolo de glorias pasadas. El ilustrado Manuel Tolzá significó todo un descubrimiento para el italiano. La Escuela Nacional de Ingenieros antiguo seminario de Minas fue su edificio preferido. Una idea llevó a la otra y concibió su teatro como un templo que también quedaría coronado por un gran domo, el suyo sostenido con vigas de metal. Durante los dos meses que duró su viaje de estudio por los principales teatros completó la metáfora, sobre todo a partir de una frase del varón Ousmane a quien consideraba el verdadero autor de la ópera de París. La iglesia debe construir templos para los espectáculos divinos y el Estado teatros para los espectáculos humanos. Durante años, el Horizonte Bajo de la Ciudad de México quedó dominado por tres grandes cúpulas, la del Templo de la Democracia, el Palacio Legislativo Federal, la de Apolo y las Musas, el Teatro Nacional y la del Pasado, la Catedral Metropolitana. La ciudad moderna no niega, se construye a partir de los grandecitos del pasado con lo que ello significa para cada generación. De esta manera, el nuevo centro también quedaría dominado por una gran cúpula, esta coronada por el escudo nacional, emblema de un Estado sólido que no sólo protege a las artes, ha financiado una reestructuración urbana a gran escala. La utopía decimonónica estuvo a punto de convertirse en marmorea realidad. Al proyecto no lo detuvo la Revolución de 1910, como se repite frecuentemente. Fue la naturaleza lacustre del subsuelo que devoraba las pesadas cimentaciones de metal y concreto. Congreso y teatro se hundían irremediablemente en los inestables lodos. Al iniciar el día, los operarios se encontraban con lo avanzado cubierto de aguas freáticas. Propios y viajeros se acostumbraron a mirar las imponentes estructuras metálicas abandonadas como ruina. Debido a los bloques de mármol y a los conjuntos escultóricos que se apilaban en aquellos predios limitados por tapias. Ruinas del régimen derrocado, eso sí, en torno a ellos y aprovechando la nueva traza, la ciudad continuaba modificándose. Reflexión final. La vista a vuelo de pájaro de Adamo Boari es evidencia de un método compositivo, ya que precede a una maqueta de yeso que sirvió para resolver aspectos del diseño como las alturas, la forma de los volúmenes y para definir ese, el nuevo centro de la ciudad. Se convierte además en sólido argumento para contrarrestar las críticas de sus colegas mexicanos por la suntuosidad y exotismo de su propuesta. el arquitecto se vale de un fino dibujo a tinta para dar cuenta de la necesidad de edificar a otra escala la que permite el hierro y la electricidad. Esta vista urbana se maneja en dos tiempos, el presente con la profusión de los campanarios que sobrevivieron a la secularización reformista y el futuro, incluyendo obras que todavía estaban en proceso de construcción como la Secretaría de Obras Públicas y el Panteo Nacional. La idea de lo moderno quedó bien representado en los tranvías eléctricos que corren por Avenida de los Héroes y por Benito Juárez. Es, a un tiempo, la ciudad que el ferrarano caminó y la que quería dejar. Es registro y propuesta, más que un plano de conjunto, es un dibujo efectista propio de las exposiciones universales que tanta repercusión tuvieron en el desarrollo del urbanismo. Por su diacronía, por su naturaleza utópica, la extensión que cubre y su nivel de detalle, no tiene antecedente en la tradición del dibujo de arquitectura mexicano. En el ceniz del eclecticismo arquitectónico y con esa profusión de ingenieros y arquitectos extranjeros, cada ministerio, edificio de oficinas, congreso, teatro y panteo nacional, podían reflejar la novedad que caracterizaba los pabellones de una exposición universal. Aunque en este asunto aún queda por resolver la tensión entre las categorías de lo efímero y lo permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por esta fascinante caminata por la Ciudad de México y sobre todo por… Ah, bueno, me surgen muchísimas preguntas porque siento que la propuesta precisamente de Wari, como tú dices, de este centro, deja fuera precisamente los que serán los ejes de crecimiento de la ciudad. Pero bueno, comentarios, observaciones, lo que sea. ¿Sí? La… Bueno, muchas gracias, Hugo, me pareció fascinante y quería preguntarte una ignorancia y es ¿cómo hicieron para terminarlo? Porque esto de que se hundía en el barro, ¿cómo fue? ¿cuándo fue? Se empezó… Es muy interesante la pregunta que haces porque es un poco una de las líneas de investigación que yo estoy llevando ahorita que es la influencia de la arquitectura norteamericana en este periodo del porfiriato. Lo que se veía como el gran proceso de desarrollo que era que una compañía como la Milliken Brothers de Nueva York estructurara todo el proceso de cimentación en un subsuelo que desconocía absolutamente llevó a que se invirtiera y se invirtiera dinero para tratar de mantener ese edificio. Se regresó a una tradición que siempre ha estado presente en la Ciudad de México, la de pilotear el terreno. Es decir, en la época prehispánica con madera, con troncos de agüejote, ya en el siglo XX pilotearlo con tubos, con cilindros de concreto e ir levantando esa plataforma y sobre todo tratar de nivelarla. En el caso del Palacio Legislativo, que es el edificio gemelo, ya no fue posible, la estructura se había deformado mucho y entonces fue cuando se decide sólo mantener la sala de pasos perdidos que hoy conocemos como Monumento a las Revoluciones. Entonces, es muy interesante porque fue regresar a la tradición constructiva local, los sistemas de pilotaje y ya de ahí y lo que me parece más interesante es la enseñanza que el Teatro Nacional deja, sobre todo veremos años después cómo esa enseñanza se vierte en construir en contraesquina uno de los primeros rascacielos, la Torre Latinoamericana. Entonces, es regresando a lo local y a ese conocimiento de endurecer el suelo, compactarlo. Alguien, Fausto. Gracias, Hugo. Como siempre, muy, muy, muy aportativo, muy evocador. Hay algo que me recuerda tu exposición y que pertenece al pasado colonial, es decir, el trazar no un edificio ya construido, sino un proyecto de edificio y un proyecto de urbanismo. Estoy pensando en la vista de la Plaza Mayor de Villalpando, que tal como ha estudiado Paula Muesi y Iván Escamilla, no es una vista real de la plaza, sino un proyecto de cómo debería ser la plaza después del motín de 1692. Es cierto que aparece el palacio a medio derruir y a medio reconstruir, pero es totalmente nuevo, por ejemplo, el Parian. El Parian no se había comenzado y aparece en cambio completo, es decir, frente a la rebeldía, a la rebelión indígena que había destruido el palacio, que había roto el orden virreinal en un momento determinado, se plantea esta vista de la ciudad perfectamente ordenada, perfectamente jerarquizada, con el mercado que se desarrollaba en la plaza pública, concentrado ahora en un edificio especial, igualmente simétrico, regular, perfecto, ¿verdad? como anuncio de una ciudad deseada. Entonces, desde que leí el resumen de tu presentación, establecí una especie de analogía o afinidad justamente entre estos dos cuadros. Tú mencionaste, claro, el interés de los viajeros por la ciudad y su representación, pero seguramente tenías en mente, aunque no lo mencionaste, todo este antecedente de las vistas de la ciudad abuelo de pájaro, digamos, desde el siglo XVI, XVII y yo creo que el cuadro de Vialpando tiene una curiosa afinidad con este día tuya. No sé qué piensas. Bueno, aquí son varias ideas. Desde luego estoy de acuerdo contigo, pero la novedad en que radica Fausto, sí, los pintores y los viajeros litógrafos o que crezaron litografía tenían otros medios para expresarse. Este es un, bajo la misma idea, es una expresión de un arquitecto, bueno, de un ingeniero que luego se completa como arquitecto. Entonces, lo que nos antecede aquí directamente son nuestros conocidos proyectos de Lorenzo de la Hidalga y de Ramón Rodríguez Arangoiti para aquel centro, para el que está junto a Catedral y Palacio, que definen esos dos espacios. Sí, y desde luego toda esta tradición de ver el conjunto desde el aire, pero aquí las novedades empiezan justo porque es un arquitecto que enseña en la academia el que empieza a romper el paradigma de cómo representar la ciudad para ser accesible el proyecto y ganar adeptos en un momento en que todos los mexicanos estaban cuestionando cómo rompía la noción de carácter de un teatro y cómo rompía también la noción de límites de su predio al considerar a la Alameda como su parque. Entonces, ahí sí quiero como seguir esta línea que tú bien conoces del dibujo de arquitectura. Sí, cruzándolo como tantas veces lo hemos comentado con pintura, cruzándolo con la litografía, pero en el dibujo de arquitectura, en el contexto de academia, en los proyectos que se presentan al General Díaz, sí se ve desde ahí una novedad. Eso es la primera parte. La segunda que me interesa destacar, no hay tiempo para destacar lo exacto del registro. O sea, yo he ido confirmando cada uno de los edificios, por ejemplo, en lo que hoy es Avenida Hidalgo y que es Calle de Héroes o en lo que hoy es Doctor Mora, la exactitud que está registrando en los edificios, pero al mismo tiempo, y es lo que me parece muy singular, como por ejemplo incluye la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que se terminaría diez años después y que estaba en estructura metálica, o investiga en el Ministerio de Fomento cómo iba a ser el Panteón Nacional y lo incluye también. es este manejo del tiempo, no sólo de la dimensión geométrica, sino del tiempo, en la versión larga ya se ampliará esto, lo que le da una singularidad específica, no sólo como vista a vuelo de pájaro, sino como alguien que empieza a indagar y empieza a recuperar planos en el Ministerio de Fomento para armar esa ciudad. Es de ahí la singularidad y cómo todo es una argumentación a defender su proyecto, su extraño proyecto a ojos de los académicos de más edad para Teatro Nacional. Pero desde luego anclado y es lo que también me parece muy interesante en esta idea de nuevo centro. vamos a dejar aquel, vamos a dialogar por cúpulas, pero vamos a ser el nuevo centro de la ciudad que queremos. Entre la de… Y claro, mucho de esto derivado de el también revisar los proyectos de la ciudad de Maximiliano. Y de Simonta de Ortiz y Ayala desde los 20. Es decir, justamente crear los nuevos centros del poder para desde aquí considerar el desarrollo urbano futuro. Es decir, el proyecto a futuro está clarísimo aquí. Por cierto, ¿no incluye la supuesta Academia de Bellas Artes, el edificio de la Academia de Bellas Artes que está sobre Juárez todavía no está incluido? Es una pregunta. Eso es. Yo creí que iba a estar de que la… Eso es. O sea, ya también en este debate de desfigurar el espacio habitacional burgués que se había ido conformando en Avenida Juárez y poner ahí otra vez este sueño de los grandes edificios de la administración pública. Desde luego, a lo mejor no fui claro en responderte a tu primera pregunta. Desde luego, sí estoy pensando en todas esas vistas, pero yo lo que quería seguir era la expresión del arquitecto y ahí sí el… tú lo sabes muy bien, la colección se reduce muchísimo, ¿no? Porque además los nuestros, por alguna extraña razón, son reacios a los conjuntos y también por las cuestiones de la enseñanza y de cómo se va considerando la ciudad. La otra novedad es justamente esa lectura de ciudad que entusiasma como en las grandes litografías y esa es la propuesta de las exposiciones universales donde encuentro este anclaje en ir mostrando las novedades que serían Secretaría de Relaciones Exteriores, el edificio de la Mutual Life, Proceso Constructivo que lleva 5 de mayo que es la gran sorpresa también tener nuestro primer calle con edificios para oficinas. Entonces, pienso y un poco es lo que les propongo que era un dibujo que habíamos dejado como tantos otros ahí archivados y que merecía detenernos a salir un poco de la tragedia de la no conclusión de los edificios. Claro, sí, de acuerdísimo. Sí. Cuauhtémoc. ¿Alguien les habla a la mano? Sí, Laura, también. Bueno, tú les dices. Sí. Concluimos con la de Laura. Laura o Cuauhtémoc, cualquiera de los dos. No, sí, Cuauhtémoc. Bueno, no, es que lo que parece, me parece increíblemente interesante tu idea, me parece muy notable imaginar una ciudad que se empieza a concebir no en torno a la iglesia y a la presidencia, sino en torno al paseo consumista erótico y el arte. Pero la función de la pérgola pareciera ser muy importante y es algo que me gustaría que ampliaras un poco. O sea, lo tienes como punto de vista principal, pero de pronto pareciera como que estás sugiriendo que la pérgola tiene, es el punto de amarre de este juego de visualidades. Empieza un poco con una forma de componer. Mi trabajo siempre va mucho en el sentido de comprender al arquitecto y luego irme a sus proyectos. Es una manera en que él conmemora el Mediterráneo que es de donde surge mucho de su debate y es una manera donde él conmemora al sol que hace germinar la tierra y por eso Apolo, que lo trabajé en otra parte, es como su… no sólo es por su relación con las musas, sino es el gran personaje que homenajea en el teatro. De alguna manera ese es en lo que viene a ser esta parte poética de los arquitectos decimonónicos que el funcionalismo les fue cegando la idea de metáfora, pero también es un elemento que envuelve a su edificio, o sea, establece digamos una especie de cortina vegetal para separarlo de la Alameda de una manera visual, es decir, él te dice tú te paras aquí, no más atrás y desde ahí miras el edificio, pero al mismo tiempo le da novedad al recorrido del jardín, pero al mismo tiempo trae toda una serie de visiones acerca del Mediterráneo, pero al mismo tiempo quiere separar este espacio que él propone, desde ahí ya empiezan las referencias a separar las clases en la Alameda y ya empieza a establecer como una especie de vestíbulo entre esta parte más festiva de las serenatas, esta parte más festiva de lo que viene a ser los escándalos en el café y lo que ya empieza a prepararte lateralmente para su teatro. Creo que cumple tres funciones específicas, su propio ejercicio biográfico llevado a la obra, la propia idea de un límite que va presentando la sorpresa del teatro y de la Alameda según se visite, un límite verde, no se inventaron hace unos años, y también la idea de novedad, la idea de vamos a ensayar otro tipo de jardinería. Son las tres que hasta el momento he identificado Cuauhtémoc. Brevemente, Laura, y te pediría un poco fuera. Sí, concreto. Concreto. Bueno, no, nada más agradecerte por tu ponencia que me pareció muy muy interesante con relación a dos cuestiones relativas a la visualidad. Una es que tanto el Palacio Legislativo como el Teatro Nacional eran estructuras de hierro que a diferencia del Crystal Palace van recubiertas y en el caso del Teatro Nacional de Mármol que no sabía que Boari había nacido en Ferrara pero me parece increíble porque es como el catálogo de Mármol es el Palacio de Bellas Artes pero con relación a lo que pasa después es decir cuando realmente se termina el teatro y se termina con mármol se están haciendo las primeras obras de cemento justamente enfrente al edificio de la Nacional y en 1927 se inaugura el Banco de México que son dos elementos también digo dos monumentos así pesados y grandes entonces me suscita la pregunta con relación a las modernidades de la arquitectura de México en relación con sus materiales porque parecería que la pérgola es como la estructura etérea de lo que hay en el interior del teatro del Palacio Legislativo que después quedarían cubiertas con el mármol y después ya para 1933 pues en la Nacional el cemento mata el mármol como estética bueno pero no totalmente recuerda el vestíbulo no totalmente lo que empieza en este discurso nacionalista es decir ya no más mármol de Carrara ya no más mármol de Paros vamos a examinar lo que hay en Veracruz y lo que hay en Oaxaca eso por una parte pero es muy interesante ver que la experiencia del concreto armado no nace en los años 30 ya se viene experimentando en la Escuela Nacional de Ingenieros en ese concepto y el propio Boari es un experimentador también en esa noción de concreto armado de hecho la gran plancha la causante de la tragedia de cimentación es esa estructura de concreto que se cuela y que se hinca en un fondo lacustre y bueno es muy interesante creo que también en ese sentido Sandra ha hecho sus propios descubrimientos en el neocolonial porfiriano y esta incorporación de materiales que consideramos a veces la historicidad ya nada más cierro Rosa perdón con una idea que me parece muy interesante Laura de lo que tú traes cómo hemos ido segmentando en la construcción de la historia de la arquitectura mexicana formas y materiales los hemos separado y entonces es como imposible desde la propia naturaleza de la obra pues muchas gracias bueno ahora tenemos a Natalia sí ya ahora sí bueno tiene que venir a poner todo allá gracias Bueno, ahora tenemos el gusto de contar con la presencia de Natalia Maglouf con una ponencia que se llama Para invocar la modernidad, las miniaturas fotográficas de José María Eguro. Ella es historiadora de arte por el Boston College, tuvo la maestría en el Institute of Fine Arts de Nueva York y el doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Fue curadora en jefe del Museo de Arte de Lima y desde 2002 dirige esta institución. En el campo de la investigación se ha enfocado en temas de arte latinoamericano de los siglos XIX y XX. Ha editado varios libros, entre ellos Los Incas, Reyes del Perú, Luis Montero, Los Funerales de Atahualpa o José Gilde Castro, pintor de Libertadores. Ha curado exposiciones como Elena Escúe, Lima París, 30, y ha recibido diversos reconocimientos de instituciones internacionales. Abrevíe mucho para tener tiempo para tu ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Sé que ha sido un día largo. Prometo ajustarme a los tiempos porque sé que están todos un poco cansados. Para quienes hemos trabajado el largo siglo XIX y parte del XX, la obra de Fausto ha sido, por supuesto, una referencia constante y obligada. Cuando me invitaron a participar en este coloquio, estuve, por supuesto, muy honrada y muy contenta de poder estar aquí. Y cuando tuve que pensar en qué presentar, se me ocurrió inmediatamente la figura de Guren, no solo porque era un trabajo que ya más o menos tenía armado, lo cual no deja de ser importante, sino porque, en realidad, creo que uno de los grandes aportes de Fausto ha sido dirigir nuestra mirada hacia ese periodo del fin de siglo que tantas veces ha sido mal entendido y cuya relación con la modernidad y con las vanguardias también creo que él, como nadie, ha sabido problematizar. Así que empiezo. Un asunto de escala. Es la imagen del rostro de una mujer que emerge como un camafeo del papel fotográfico. El retrato borroso evoca las fórmulas trilladas en uso en los estudios comerciales de inicios del siglo XX. Pero la imagen no es solo pequeña. Es tan diminuta que casi parecería que el hueco de una polilla que la atraviesa podría hacerla desaparecer completamente. En un instante, la realización de sus dimensiones altera radicalmente la aparente banalidad de la imagen y al asumir su lugar al lado de otras fotografías similares en la página de un álbum que perteneció al poeta y artista José María Guren, Lima, 1874-1942, se hace posible entender su significado como parte de un proyecto sistemático de exploración de las posibilidades experimentales de la fotografía. El álbum contiene 525 fotografías, todas tomadas y reveladas por el propio Guren. Cuidadosamente ordenadas en dos hileras, cada página de 11 por 18 centímetros más o menos, contiene hasta 10 pequeñas fotos, la más grande de las cuales tiene tan solo 30 milímetros. Existen indicios que permiten considerar que el proyecto fotográfico de Guren se desarrolló entre los años 1918 y 28, aunque las fechas que pueden asignarse con certeza llevan a pensar que en su momento de auge se dio a mediados de los 20. Berta Singerman, por ejemplo, posó para Guren en octubre del 23. El retrato de José Carlos Mariátegui solo pudo hacerse tras su retorno de Europa en marzo de ese año, y el de César Mouroud y su ánimo empezaron a decaer progresivamente. Artista autodidacta, Guren había pasado de pintar delicados paisajes naturalistas de la campiña limeña a realizar una secuencia de extrañas imágenes simbolistas estrechamente relacionadas con los asuntos féricos de su trabajo poético. Pero fuera de un cuadro presentado tempranamente en una exposición nacional, nunca exhibió su obra. De hecho, cuando el crítico Teófilo Castillo lo visitó en 1919, no había visto nunca una pintura suya. Es posible leer en la crítica de Castillo un punto de partida para la obra fotográfica de Guren. Al expresar su admiración por los pequeños paisajes de Lima, Castillo afirma Guren siente intensamente, pero también mira con potencia casi de microscopio. Sus cuadros son pequeñas maravillas, relicarios casi de orfebrería. Sin embargo, aunque minúsculas, no son pulidas ni sobadas, no imitan a la antipática fotografía. Aburrida a fuerza de ser exacta, insípida a mérito de ser precisa, tonta en gracia de su impecabilidad lineal perfecta. Las fotografías de Guren están cuidadosamente concebidas para producir el efecto contrario de tal precisión. Son imágenes borrosas, a veces incluso abstractas o simplemente ilegibles, que a cada paso revelan su fabricación manual. Incluso la pequeña cámara con la que fueron hechas fue construida por el propio Guren usando un tintero de madera y cuero. En el cuarto oscuro jugó con fórmulas químicas para darle a sus imágenes la apariencia casi de acuarelas. Me detengo un momento para mostrarles que la cámara tiene una pequeña lente. Y eso es importante porque muchas veces se ha pensado, incluso yo misma antes de examinar la cámara, que era una cámara estenopeica la que usaba, pero en realidad no. En una cámara que tenía un lente y un dispositivo para abrir y cerrar el obturador. Los bordes mismos del papel reflejan el rastro de la mano que las cortó, como se dejan ver también los excesos del pegamento con que se aplican sobre las hojas del álbum. Guren despojó la fotografía de su discurso mecánico para producir una variante artesanal. Más allá de la reducción extrema de la escala, sus fotos de hecho operan una serie de transformaciones, como los formatos inusuales o los encuadres insólitos, que tienden a enfatizar la enorme distancia que separa estas imágenes de la producción estandarizada que entonces dominaba la práctica. En un periodo de masificación de la fotografía, por cierto. En realidad, Guren usó todos los medios a su alcance para abocar el medio contra sí mismo. Y ese cuestionamiento es a la vez, casi necesariamente, una indagación crítica en torno a la cultura de la clase media. Cada aspecto del álbum de Guren subvierte radicalmente la condición burguesa de la que parte. El título Photographs, estampado con gestos modernistas sobre la cubierta, evoca la funcionalidad de los álbumes comerciales de inicios del siglo XX, con su sucesión rutinaria de pequeñas imágenes familiares que se extendieron con el surgimiento de la fotografía amateur. El formato reducido aparece frecuentemente en los álbumes de fines de la década de 1910 e inicios de la siguiente. Esta de aquí, por ejemplo, es una página del álbum que hermosa vogal entre fines de los 10 y los años 20. Y esta es una página del álbum del pintor Carlos Quispe Sassin, que por lo que hemos podido ver también es de esos años. Incluso en sus contenidos, el álbum de Guren no difiere casi del álbum burgués, con sus fotos de paseante, vistas a la playa o del zoológico, alternadas con retratos de familiares y amigos. La propia obsesión por la escala diminuta evoca el afán miniaturista que a inicios de siglo alimentó la producción comercial de diminutos libros, almanaques y álbumes de souvenirs fotográficos. Pero mientras el reto de la miniatura burguesa era reducirlo todo dejándolo igual, para producir en realidad un duplicado exacto en pequeño formato, Guren usa el cambio de escala para transformar el mundo visible. En cada instancia, las alusiones a la estética comercial no son sino un punto de partida para la elaboración de un proyecto más complejo. En su afán de subvertir lo ordinario, Guren formuló lo que probablemente pueda considerarse como una de las expresiones visuales más complejas de la vanguardia peruana de los 20. En efecto, frente a las caracterizaciones del poeta como una figura extraña, insular y hasta ingenua, que nunca recorrió otra ruta que no fuera el corto tramo que unía Lima con su casa en el balneario de Barranco, es necesario poner la imagen de un hombre conectado con el mundo, corresponsal de intelectuales y poetas en distintas ciudades del mundo, ávido lector de todas las revistas y publicaciones de avanzada que llegaran a sus manos, desde Proa y Martín Fierro, en que publicó algún poema, hasta Le Surrealisme y Le Nouvelle Littérale. Pocos intelectuales peruanos de los 20 siguieron tan detenidamente los desarrollos de las vanguardias internacionales. Los textos en prosa de Guren, la mayoría de ellos publicados a inicios de los 30, cuando ya había cerrado su proyecto fotográfico, permiten entender su particular lectura de las vanguardias que ofrecen claves para la comprensión de su propia obra. En Paisaje Mínimo, describe su fascinación por la miniatura, asociándola a otros motivos de su pensamiento estético, como la infancia, el simbolismo y el arte nuevo. Luis Eduardo Bufarden, en un pionero trabajo sobre Guren, ha trazado la genealogía simbolista del poeta a las ideas derivadas de Schopenhauer y a la formulación de un ideal infantil, por su atención al primitivismo y a una imaginación creadora no contaminada por los estereotipos culturales. Pero es posible decir que Guren lleve esos motivos un paso más allá de sus orígenes simbolistas. Cito, La miniatura es el espejo de la infancia. Es con esa frase que abre su defensa del diminuto como síntesis y transmutación de la realidad. Cito, Reducidos al número, el tiempo y el espacio de la miniatura, contemplaríamos el arquetipo de ella, síntesis absoluta. El paisaje mínimo despierta con su finura la imaginación y crea el símbolo. Y luego, Los vanguardistas prefieren extremar la síntesis. Fin de cita. Señala, tras citar a Cézanne, Rousseau y Picasso. Diversos textos dan cuenta de su estrecha relación con la fotografía de vanguardia, que sólo pudo conocer a través de las publicaciones europeas que se compartían en los círculos literarios limeños. Y a mediados de los 20, es posible comprobar su lectura de revistas como La Revolución Surrealiste, de Breton, Biffour, de Rivemont de Seigne y Transición de Eugène Jolás, todas ediciones asociadas al surrealismo. Estos referentes le permitieron a Eguren trazar una ruta alternativa para la práctica fotográfica. En el Perú, en efecto, la fotografía llegó a ser un vehículo para la representación del arte vanguardia. Incluso fue un referente de la modernidad tecnológica. Pero como forma artística estuvo totalmente ausente el imaginario vanguardista local. La fotografía peruana se mantuvo en el ámbito limitado del trabajo de estudio, o en el mejor que los casos, se asoció a un pictorialismo académico derivado de la circulación internacional de revistas promovidas por el comercio de materiales fotográficos, que extendió la vida de las fórmulas del retrato y del paisaje del siglo XIX. Esta, por ejemplo, es una foto de Chambi, una foto que expuso una de sus exposiciones iniciales, y estas vistas de los hermanos Vargas de Arequipa. Las fotos de Eguren se inspiran claramente en estos precedentes, desde la preferencia por las escenas nocturnas hasta la propia teatralidad de algunas de sus imágenes escenificadas. Pero su proyecto mayor trasciende estos referentes. La fotografía era para él un dispositivo claramente asociado a la modernidad. En paisaje mínimo, se basa en la definición que hace Franz Rau de la miniatura, y cito, como la infinitud de lo pequeño, para proponer la idea de que se trata de una dimensión relativa. Cito, auguren, que contiene lo grande y es una intensidad artística acorde con la celeridad moderna. Fin de cita. En ese contexto y como emblema del arte nuevo, cita la obra Metrópolis del holandés Paul Citroën, imagen precisamente ilustrada en el libro de Rau, que escribió, y cito, como las miniaturas de fotografías yuxtapuestas, una urbe mundial que impresiona con su apariencia de grandor y actividad sorprendentes. Fin de cita. Pero esa idea de modernidad no se limita a las imágenes del progreso tecnológico o al dinamismo de la vida moderna. Propone, por ejemplo, una fotografía de Germain Krull, una imagen publicada bajo el epígrafe de paisaje en la revista francesa Biffour, que muestra en realidad a dos bailarinas levantándose las faldas. Según la descripción que aseguren de esa foto en su texto, que además no ilustra, cito, figuran en vez de plantas una guirnalda de niñas nubiles, como si los árboles se hubieran tornado en ninfas y la naturaleza toda se humanizara. Fin de cita. Confrontada con la imagen que evoca, esa descripción permite comprender la capacidad de Guren para traducir textualmente una imagen en muchas otras, para crear finalmente una poética de imágenes. Resulta interesante que su breve ensayo, Filosofía del Objetivo, no empiece con una meditación propiamente sobre la fotografía, sino una sobre la naturaleza y su relación con el medio. Cito, la naturaleza es un cúmula de fuerzas motoras incesantes, es un autoobjetivo, contiene anteladamente los elementos necesarios a sus determinantes, sus procesos químicos y su espíritu de invención que verifiquen en el hombre una serie de intentos irreactivos, descubrimientos debidos algunas veces a la casualidad o sea, la libre acción de la naturaleza sobre sus individuos. Han culminado en la fotografía, primoroso invento, dualidad compuesta de lente y placa. Fin de cita. Es importante detenerse en este texto que podemos de hecho asumir como la definición eureniana de lo fotográfico por los giros inusiales que producen la relación de los tres elementos que enlazan, la fotografía, el individuo y la naturaleza. De cierta forma, evoca la definición de Rosalind Krauss acerca de la condición fotográfica del surrealismo que ve la naturaleza como signo en un proceso que transforma la realidad en representación. Pero Guren va más allá al atribuir a la naturaleza la capacidad de invención que lo incide en la percepción del individuo. Es decir, la naturaleza no es el sujeto que la cámara enfoca sino algo que se impone en su campo de visión. El texto bien podría tomarse como una alusión a su propio programa. Su cámara casera no tenía visor lo que le restaba control sobre el encuadre y permitía que el exterior se plasmara en el negativo. El fotógrafo se ve a sí mismo como un casi como un medium, un interlocutor pasivo en la constitución de la imagen. Guren exaltó la autonomía de la lente, citó, que actúa independiente como una entidad para producir desfiguraciones fotográficas o embellecimientos milagrosos semejantes a creaciones súbitas. Fin de cita. Otorgó un sentido casi mágico esas imágenes creadas al azar, cito, como si agentes desconocidos las confeccionaran con un poder extraño. Los dibujos vanguardistas abundan en estas apariciones, escribía Guren, sobre esos negativos que parecen burlarse del fotógrafo o de los que se presentan como un presente insólito para nosotros perdurable. Lo que Guren propone va más allá de un simple elogio del azar en el proceso creativo. Es un verdadero programa centrado en el potencial poético de la fotografía como medio clave de la modernidad. Lo que finalmente parece atraer a Guren no es la fidelidad fotográfica, sino el potencial de la cámara para crear imágenes nuevas. De cierta forma, esta idea parecería alinear la fotografía a la poética de Guren, conocida por su evasión de todo lugar y tiempo precisos. Para José Carlos Mariategui, Guren, cito, es un eco puro extraviado en el trópico americano del occidente medieval. El poeta que no comprende ni conoce al pueblo, que ignora al indio lejano de su historia y extraño a su imagen. Fin de cita. En un momento de furor nacionalista casi parece indispensable fijar la localidad de Guren para poder apreciarlo. En un texto titulado Valores vernáculos de la poesía de Guren, el poeta vanguardista puneño Gamaliel Churata llega al extremo de proponer la improbable afirmación de que el poema Los Ángeles Tranquilos de Guren es una cito linda y fresca poesía aymara impregnada impregnada de sierra y de andinismo cuando no hay absolutamente nada en esa breve pieza que pueda asumirse como referencia local el único nombre propio que aparece son los lejanos saharas crueles. Ese repliegue a un mundo personal de imaginación y fantasía parecería imponerse también en sus fotografías que han sido descritas como desprovistas de toda convención figurativa o seña de identidad localista. Pero lo cierto es que el carácter indiciario de la fotografía parece conducirlo a un diálogo con el entorno inmediato que el resto de su producción pictórica y poética parecen querer evitar a toda costa. En efecto, a pesar de todas las transformaciones que Guren impone a la imagen fotográfica a través del montaje la escenificación la manipulación química o la radicalidad de la escala no traiciona nunca la condición fundamental de la fotografía como mecanismo de significación iniciaria. La suma de las fotografías contenidas en el álbum construye a pesar de todas esas transformaciones un verdadero microcosmos de la Lima en los 20 una extraña a veces fantástica variante de la ciudad que a pesar de las dificultades permanece reconocible. Y aunque la capital se iba transformando la Lima moderna era apenas un espejismo. Mientras los nuevos edificios se iban levantando sobre la ciudad colonial grandes avenidas abrían nuevos desarrollos urbanos anunciando un ideal suburbano que acabaría con los últimos restos de las viejas murallas coloniales que todavía contenían la escala y el espíritu de la ciudad a una era preindustrial. Las postales tempranas de Lima se apropiaron de esta modernidad que gradualmente desplazaría en imágenes a los sitios arquitectónicos de la vieja Lima. Aguren sin embargo no se enfoca principalmente ni en los monumentos coloniales y republicanos que todavía figuraban como los ejes simbólicos de la ciudad ni en las imágenes oficiales de la modernidad. Desde esos rastros visuales de Lima Aguren construye un mundo personal que es a la vez sueño y realidad en que los vestigios del pasado persisten entre los rastros de la modernidad y las sugerencias del futuro. Lo hace a través de juxtaposiciones insólitas. Las piruetas de un perro o el salto al aire de un bañista adquieren sentidos distintos cuando se ubican lado a lado o cerca de un avión en pleno vuelo. Pero también cerrando el campo exageradamente como lo hace con sus primeros planes de animales en el zoológico. Explora también algunos temas asociados al surrealismo con escenificaciones armadas con muñétricas y juguetes. Y aquí en esta imagen se ve incluso a Aguren en ese estudio manipulando esas escenografías. El exotismo de su poesía adquiere forma tangible a través de las imágenes de la nueva arquitectura ecléctica de Lima con sus formas francesas tudores, moras o hasta alpinas que gradualmente daban a la ciudad la apariencia de una gran feria global. Y a la inversa Aguren hace también fotografías de sus propias acuarelas de edificios o paisajes fantásticos que adquieren un curioso sentido de realidad cuando se ubican al lado de edificios captados en las calles de Lima. Así de la propia ciudad creó un universo visual que se aproximaba a la calidad etérea de sus poemas. Como algo que apenas emerge o como la promesa de algo que está por llegar lo moderno es un horizonte a la vez utópico y exótico que Aguren integra a su universo poético alternativo. Sus fotografías combinan el aura poblerina de la capital y del balneario de Barranco con irrupciones modernas de luces eléctricas y de aeroplanos. En más de un sentido antes que ilustraciones de su propio trabajo poético las fotografías de Aguren podrían pensarse como la materialización visual de las imágenes textuales de la Casa de Cartón el poema en prosa de Martín Adán publicado en el año 28 que construyó una sutil evocación de la transición de Lima a la modernidad. La fotografía forzó la confrontación del poeta con su contexto. Aguren se convierte en efecto en una suerte de flaneur sus amigos lo describen siempre de paseo por las calles atento a todo lo que lo rodeaba Luis Alberto Sánchez lo recuerda cito con saco negro pantalón a rayas hongo negro menudo pequeño máquina fotográfica para el chaleco fin de cita pero a diferencia de los aficionados que fotografían la ciudad con una coda que en mano la cámara de Aguren lo obliga a un proceso lento y difícil sus imágenes sugieren las obstrucciones y limitaciones que le imponía su pequeña cámara el proceso fotográfico de Aguren opone resistencia a la precisión y a la fluidez valores modernos que por entonces constituían el discurso fotográfico comercial es posible imaginarlo deteniéndose para insertar un negativo en su minúscula cámara y proceder a la toma avanzar unos pasos y volver a detenerse retirar cuidadosamente su negativo quizás ocultando la cámara bajo su saco y volver a cargarla nuevamente antes de seguir su camino algo queda de esas pausas en la concentrada intensidad de sus imágenes que parecen pertenecer a un tiempo distinto son las vistas en miniatura de un flaneur sin apuros los registros de la vida moderna en una ciudad que aún no concretaba su modernidad las fotografías de Guren lo conducen de su exilio interior a un nuevo espacio y a un nuevo lugar de creación su intimismo debe comprenderse como una afirmativa negación de todo aquello que parecía comprometer el arte en el espacio público desde la retórica nacionalista hasta la cultura de masas en su construcción de una ciudad a otra Guren encontró una forma de ser contemporáneo y de insertarse en el mundo en su lima diminuta pudo llevar el lenguaje fotográfico a un punto extremo para romper radicalmente con toda la cultura visual peruana de la época y si bien no abandonó nunca sus poemas fabulosos de cuentos de hadas que retomó en sus acuarelas tardías quizás pueda resumirse el tránsito plástico de Guren diciendo que en la década de 1920 pasó de ser pintor y poeta simbolista a fotógrafo vanguardista gracias me pasé un poquito no estuviste muy bien bueno pues muchísimas gracias por esta sugerente ponencia y bueno creo que aquí habremos muchos que tendremos comentarios Débora no sé quién más que era Renato empecemos con Débora hola Natalia muchas gracias ya había yo leído un giro de esta investigación yo tengo curiosidad por saber cómo hacían los negativos esto de que cambiaba el negativo es imposible porque se te vela si se expone una bolsita de cambio bueno pero hacían los negativos con película o era papel eso sabemos o nada no lo sabemos ahorita estoy trabajando con Verónica Jansen que es una conservadora de fotografía que está estudiando ese tema hay varias cosas interesantes que han salido primero bueno hemos podido analizar finalmente la cámara hemos visto que tiene una lente ella tiene también una serie de ideas sobre qué cosa era posible fotografiar y qué no y una de las cosas que hemos visto y la verdad que es algo que ya no toqué en este texto porque lo he tenido que recortar para la presentación él hace fotografías de otras fotografías que es una de las cosas que hace también recurrentemente o sea hay cosas como la vista de un aeroplano en el cielo que no lo hubiera podido tomar con su cámara materialmente hubiera sido imposible cómo lo revelaba no lo sé pero lo tiene que haber hecho sobre la marcha haber tenido un pequeño cuarto oscuro algún tipo yo me lancé con eso pero tienes toda la razón habría que atender a la naturaleza de la película o el papel que usaba para ser negativo porque si lo hacía en papel eso podría también apoyar un poco cómo se vuelven más difusas las imágenes si hacía un negativo sobre papel le ponía cera para hacerlo traslúcido y luego lo imprimía digo Laura puede que vaya por allá y la otra es que yo veo también aquí y que eso también es interesante diferentes materialidades fotográficas hay unas que parecen papeles salados otras azules que quizás son cianotipias o gomas bicromatadas o sea sí sería muy interesante ver si está comprando papel comercial o si incluso está si ya se hizo la camarita en casa si no está preparando los papeles con emulsiones caseras también eso es algo que está en proceso pero hasta donde hemos podido ver son papeles comerciales no 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 hay indicios de que él haya preparado el papel ok sobre los negativos no hay más en este no queda nada no queda un solo negativo así que es una es una especulación necesaria pero la verdad es que no hay sustento para afirmar más allá de lo que las evidencias de las propias fotos nos dicen y en eso yo creo que el estudio de Verónica va a ser bien interesante te felicito Natalia me pareció realmente fascinante y muy preciso y oportuno que hiciste la aclaración que no es una cámara estenopeica si se ve esa diferencia en las imágenes Seguirro o Renato no sé quién seguía primero ah bueno aparte iba también a lo que decía Débora también tampoco se ve que experimenta en el revelado o sea tiene una experimentación en la toma pero en el revelado no aparece ninguna experimentación si aparece una solarización parece más en el proceso de retirar que echa el laboratorio en ese sentido es bueno básicamente hizo virajes y virajes comunes que sacaba de manuales es más ha aparecido su cuaderno de apuntes de fórmulas que están todos tomados de libros de manuales muy conocidos pero yo me acuerdo la primera vez que mostraste estas imágenes yo las vi francamente conozco alguna de las poesías de él como un ejercicio poético más que cualquier otra cosa en su relación con la fotografía y sobre todo por algo que me sorprende siempre en este álbum que carece de cualquier tipo de registro de lo que ha fotografiado no hay anotaciones en el álbum no dice no vincula la fotografía con ningún registro ni familia nada y con la siempre remitiendo ciertas secuencias nunca he visto las 500 y pico de fotos pero yo creo pero yo creo que hasta en la sucesión de ubicación de blancos y negros hay un ejercicio de poesía visual que merece analizarse la secuencia de posiciones hay una narrativa poética que está por fuera de pensar en el lenguaje fotográfico y creo que hasta la construcción de la cámara se vincula también con ese ejercicio de cierta captura de lo fantasmagórico que es típico de la poesía de Guren está el tema de la fantasmagoria por supuesto y hay claramente una poética de imágenes pero eso no primero la falta de anotaciones a mí me parece o sea es un proyecto estético es un proyecto poético y es un proyecto fotográfico y es interesante porque eso es algo para mí muy importante es decir el único que está explorando la fotografía de una manera plástica que está dejando lo único que existía como fotografía en el Perú de los 20 y uno recorre todas las revistas de vanguardia peruanas de los 20 y la fotografía es algo totalmente ausente y cuando empieza a aparecer de manera sistemática en las revistas europeas sobre todo las revistas surrealistas es algo que que no se asimila inmediatamente al discurso de las vanguardias locales y eso me parece muy interesante el único que está mirando eso y sus referencias precisas a Citroën o a Germain Krull da un indicio de que esa es su mirada más bien la falta de anotaciones me parece que precisamente verifica el tipo de trabajo que está emprendiendo o sea que es una negación de lo documental de alguna manera no si iba a preguntar yo también lo de los negativos estaba Laura bueno de una vez si quieres que bueno primero que me pareció una delicia la presentación también además del material que alguna vez había visto en una publicación tuya pero lo único que no sé tal vez se me perdió y que es porque elige siempre que sean ovaladas siempre elijo que sean ovaladas no no bueno el 90% son redonditas el 90% bueno si mucho o las tuerce o sea hay como las tuerce si yo creo que es el hace el formato de la cámara pero hay otros que obviamente en el revelado las está les está dando forma si si las está manipulando bueno y acá está Laura que también nos puede dar respuestas técnicas nada más la primera si yo no estoy tengo error Laura no fue la primera cámara de Kodak circular circular es que yo creo que yo creo que está citando algo está citando es un proyecto autoreflexivo en torno a la tecnología automática que es la la tecnología del espectador flaner casual aficionado este para abundar en la cuestión del negativo todos son negativos dudo que sea papel el papel tiene seis asas es imposible tomar esas fotos con seis asas entonces seguramente son trocitos de placas fotográficas de cuatro por cinco cortadas en redondo simplemente para caber en la cámara porque es redonda pero luego hay veces en que las imprime en cuadrado y a veces también sume o no la plaquita en la cámara porque hay distintas distancias focales quiere decir que el material sensible estaba puesto a distinta distancia del lente entonces creo que más que o sea que lo que más explica para mí este proyecto que no no lo conocí me parece maravilloso es esta explicación que tú das de de la naturaleza que se imprime sola creo que por ahí va la intención de Guren y simplemente preguntarte si conoces el trabajo de Paolo Joli que es muy parecido de mil este es de los ochentas hecho en Italia pero Joli hizo unas fotografías que se parecen muchísimo muchísimo a estas con botones de estos que son un botón que se encierra dentro del otro en su caso si son estenopéicas y también son redondas este pero bueno esto lo que me parece francamente increíble es que sean estén hechas en los veintes y ahí por ejemplo en estas que son rectangulares metió una plaquita rectangular dentro de la cámara redonda doblando las orillas no está necesariamente el tamaño de la impresión total el negativo era un cuadradito naturalmente como todos sabemos la imagen de la lente siempre es redonda en este caso la lente evidentemente proyecta el círculo que está evocado aquí pero la pregunta que deriva de la posibilidad de que hubiera impresión papel directo es que en la prueba tres que tienes aquí hay una combinación de bordes blancos estos son bordes negros en laboratorio que ha quedado quemado lo que está fuera del negativo ¿de acuerdo? en cambio si avanzas dos me parece que dos páginas Natalia tienes los bordes blancos otra más perdón esta y la anterior esos bordes blancos son siempre imágenes en exteriores hay otra que tienen igual en donde yo la pregunta que haríamos es si se trató de que enmascaro para dejar ese borde blanco lo cual parece improbable porque estas son solo pruebas o en ese caso pudiera haber una impresión directa con luz solar alta porque ahí no hay huellas de mancha de negativo es por contacto ¿no? es por contacto esto es si los negativos los tendrían dentro de los resultados si los tendrían no se invierte es que tiene tiene mascarillas tiene mascarillas tiene mascarillas ¿por qué no necesite el óvalo? bueno es que yo creo que son es una experimentación permanente y algunas la pone mascarilla y en otras no son pruebas no son pruebas son hay una colección con la que estamos trabajando que tiene como 100 fotos que son en algunos casos duplicados de estas y en otros y en otros casos son entonces las pruebas no están aquí este es un álbum que cada una de las 50 y pico páginas al final no me acuerdo cuántas tiene 10 fotos pegadas por él alineadas por él este es un producto el álbum es un producto acabado las fotos sueltas que existen en el instituto Río Agüero son en algunos casos duplicados en algunos casos pruebas este y esto es el producto final lo que estamos viendo es el producto final y es algo muy pensado o sea creo que 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 como aquí se ha sugerido efectivamente hay toda una poética en la 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 distribución incluso en los tonos o sea hay páginas que tienen una tonalidad que juegan con ciertas tonalidades o sea él está pensando en él está jugando en la composición de estas páginas definitivamente o sea es un proyecto muy eh cuidadosamente pensado es un es un proyecto muy trabajado y muy eh perdón bueno él escribió sobre fotografía en general pero no sobre su propia fotografía y hay pocas referencias de época sobre estas fotos eh aparte de estas que se reproducen en en Amauta hay algunas cartas en que menciona su cámara muy de pasada y por ejemplo yo manejaba una fecha de los años 20 para el inicio de las fotos pero resulta que hay una carta de 1918 que además es González Prada quien la escribe este en que menciona justamente eh su cámara o sea que ya estaba explorando aunque yo supongo por el hecho de que la mayor parte de las fotos que podemos identificar son en efecto de mediados de los 20 que fue un proceso lento que madura con este proyecto fotográfico y que probablemente empieza de otra manera aunque claro son especulaciones que no tienen todavía mayor sustento a mí lo que me maravilla pero me sorprende es la fecha que estás dando porque estaríamos frente a una vanguardia fotográfica muy temprana o sea si consideramos que Weston viene a México Laura me corregirá en el 22 agosto del 22 23 y tú estás situando algunas en 1918 es muy temprano más allá del ámbito latinoamericano de América en total porque en Estados Unidos también su vanguardia es años 20 mira el 18 existe la prueba de que tenía una cámara no sabemos qué cámara pero la forma en que se refiere González Prada a la cámara permite suponer que es una cámara fabricada por él está experimentando con la cámara no sabemos si hay algunas fotos aquí que son del 18 es una especulación o sea no sabemos lo que sí podemos decir es que hay fotos fechadas claramente identificables al año 23 que no pudieron tomarse ni antes ni después y hay probablemente algunas probablemente anteriores pero bueno no todo ha podido ser identificado y no hay muchas referencias concretas pero de que ya para el 22 23 este proyecto ya estaba plenamente concebido sí sí felicitaciones es un trabajo apasionante y para terminar esto del del álbum que también lo vi con Sandra lo utilizan algunos artistas futuristas la idea del álbum y en estéticas nos donaron un álbum que conformó Fermín Revueltas con fotos que él tomó algunas claramente en una línea estridentista las más tempranas serían como de este periodo hay 1926 hasta el 33 entonces sí también hay como otros casos del uso del álbum para armar secuencias en el caso de era un pintor futurista utiliza fotos de revistas de postales con una intención de ir armando un programa de temas que le interesan hay constantes en cada hoja de los álbums voy a buscarlo no lo conocía solamente mencionar que también es posible que el proyecto haya empezado de una manera y haya evolucionado en el tiempo en la medida en que tenía acceso a mayores fuentes de revistas de vanguardia internacionales que traían el tipo de imágenes que él discute ambas tanto la de Citroën como la de Krull son publicaciones posteriores al 26 si son 30 no la de metales de Krull no la más la de Krull me parece que es 29 no recuerdo ahorita si 29 o comienzo del 30 pero la de Rau Franz Rau se publica en el 26 o 27 por la revista Occidente 28 en castellano primero había aparecido en la revista propiamente ¿alguien más? yo lo tendría gracias muchas gracias es fascinante es bonito ¿no? bien de otra además hay coloreadas hay tan es que es complejo pero hay coloreadas lo que más me interesante me parece son las fotos de sus propias